El Consejo de Gobierno ha aprobado en el día de hoy el proyecto de ley de pesca de Castilla y León, dando así cumplimiento a uno de los compromisos de legislatura recogido, además, en el último debate de política general, trasladado por nuestro presidente Juan Vicente Herrera. Una ley que se justifica por la necesidad de actualizar la regulación de la pesca en Castilla y León. Como bien se decía, la ley hoy vigente data del año 92. Y hay que tener en cuenta también que en los últimos años se está produciendo un incremento importante, un incremento notable en el número de pescadores de Castilla y León, 180.000 licencias. Castilla y León es la primera comunidad autónoma en licencias de pesca continental, o lo que es lo mismo, una de cada cinco licencias que se expiden en España se expiden aquí, en Castilla y León, para Ríos de Castilla y León. Una red fluvial objeto de pesca, pescable, de más de 1.200, 1.282 kilómetros, con 150 cotos, 99 tramos libres sin muerte, 23 escenarios deportivos sociales, que hacen que Castilla y León sea la comunidad autónoma de España con mayor riqueza piscícola, tanto en cantidad como en calidad, y también, en ese sentido, una de las regiones de los territorios más importantes de Europa. Una ley que pone en valor la pesca desde la perspectiva de su gestión sostenible. Una ley que, en su tramitación hasta llegar a este punto, ha contado con el mayor consenso y la participación en su elaboración, un amplio proceso de información pública y de consulta que ha permitido la participación y consenso de los distintos sectores implicados en la pesca, no solamente instituciones, asociaciones, federaciones, sino también ciudadanos a título individual, cuyas aportaciones y alegaciones han contribuido a enriquecer el texto final. Y también lo traslado en estos momentos, consenso y participación que queremos también ampliar a ese proceso que se inicia ahora en su tramitación parlamentaria y que se va a mantener en el desarrollo reglamentario y la planificación que esta ley va a tener en los próximos meses. Dos son los objetivos fundamentales de este nuevo texto legal. Por un lado, garantizar el aprovechamiento sostenible, evitar la sobreexplotación del recurso piscícola, dado el creciente incremento de pescadores de los últimos años, y poner en valor, incentivar, rentabilizar social, laboral y económicamente este recurso tan valioso como es la pesca, contribuyendo así al desarrollo del medio rural. Aprovechamiento sostenible, contribución al desarrollo del medio rural. Dos objetivos que recoge el texto en todo su articulado. Una ley que presta especial relevancia a la planificación, estableciendo una situación jerárquica en cuanto a esta planificación. Se parte de un instrumento de planificación regional, el plan de ordenación de recursos acuáticos, y a partir de ahí se va bajando a planes técnicos de gestión de las distintas cuencas e incluso de los distintos tramos de pesca. Una ley que crea la red de seguimiento y control de las poblaciones acuáticas de Castilla y León para adecuar y garantizar esa adecuada gestión y aprovechamiento del recurso, que garantice, en definitiva, el equilibrio entre las poblaciones y la relación con el medio donde esas poblaciones piscícolas se encuentran. Como decía, Castilla y León es la comunidad con mayor riqueza de pesca continental. Ahí están los datos del número de pescadores, ahí están los datos de la licencia, pero también en cuanto a especies piscícolas, 34 son las especies que están en nuestros ríos, casi el 50% de las especies ibéricas. Y, precisamente, con el fin de potenciar estas especies piscícolas, se crea, se establece la figura de especies de interés preferente en la que se encuentran, se van a enmarcar aquellas especies autóctonas con especial valor ecológico y deportivo. Entre otras, ya se declara aquí como especie de interés preferente la trocha común, dada la importancia ecológica, deportiva y social de esta trucha autóctona, la trucha común, estableciendo con carácter general y como principio de prevención para estas especies la pesca sin muerte. Una pesca sin muerte en los tramos libres, que pretende, con ello, garantizar ese aprovechamiento sostenible y también seguir la línea de gestión seguida en los países más punteros en la pesca, en este caso, en la pesca de salmónidos. Estoy hablando de Estados Unidos, de Canadá, de Austria, de Chile, de Argentina, que son siempre puntos de referencia cuando se habla de pesca deportiva y que están capitalizando cada vez más un numeroso turismo internacional de pesca que queremos atraer más, si cabe, aquí a Castilla y León. Y coherente con este principio general de pesca sin muerte en los tramos libres, se reafirma, el texto legal reafirma, la prohibición de la comercialización de estas especies. Una de las características y de los valores de esta ley, fundamental, diría yo, es la vinculación de la actividad deportiva de la pesca con el turismo, con la generación de actividad productiva que en torno al turismo se produce en nuestro territorio. Rentabilizar el valioso recurso y esta nueva ley fomenta que Castilla y León se consolide cada vez más como un destino de pesca. Y en este sentido, para favorecer el desarrollo de un turismo ligado a la práctica de pesca, la ley habilita, la ley crea, por primera vez, unos permisos de carácter turístico. Son unos permisos destinados al fomento del turismo rural que van a posibilitar la adjudicación de un porcentaje de esos permisos de pesca a las empresas turísticas locales. Piensen en una casa de turismo rural, piensen en un pequeño hotel cerca del río, cerca de un tramo pescable del río. Ese pack turístico que conlleva el dormir, el comer, el disfrutar de la naturaleza y también, con esta posibilidad, añadir también la posibilidad de pescar, comer, dormir, pescar, en definitiva, contribuir a la generación de actividad productiva vinculando nuestra pesca, nuestros ríos, que ya de por sí son atractivos con la generación de actividad productiva, de actividad económica. Y también una ley que va a facilitar la pesca entre las comunidades autónomas. Hemos hablado ya en esta legislatura de esa licencia intercomunitaria, de esa licencia que nos permita, que permita a los pescadores allá de la comunidad que sean pescar en cualquier otra comunidad de manera única, con una única licencia, con una única autorización. En ese sentido, ya les adelanto que Castilla y León está ya dando los pasos, pasos ya firmes, pasos que van a consolidar ese objetivo final y que ya hoy en Castilla y León está en vigor, está al alcance de todos lo que es la plataforma de pago de la licencia para todos los pescadores. O lo que es lo mismo, de la misma manera que a través de una tarjeta, disponer de una tarjeta, se puede sacar un billete de tren o un billete de autobús, ya hoy en Castilla y León se puede sacar, no solamente renovar, sino sacar esa licencia de pesca, esos permisos a través de esa tarjeta, que es un paso, un paso muy importante para ese objetivo de la licencia intercomunitaria. Una licencia que habilita ya esta ley y que, por otro lado, bueno, pues ya se están dando los pasos simultáneamente a la misma con arreglo a esa plataforma de pago. Una ley que recoge, como no podía ser de otra manera, las distintas tipologías de las masas de agua, teniendo en cuenta las especies trucheras, no trucheras, el aprovechamiento pescable o no pescable. Hablaba antes de los cotos, hablaba antes de los tramos libres, de los 24 escenarios deportivos sociales. En definitiva, Castilla y León, 331 masas de agua pescables, cotos, tramos libres, escenarios deportivos sociales. También se establece los procedimientos y medios de pesca permitidos. Entre los permitidos están en la mente de todos, esa caña y esos elementos auxiliares, y también los prohibidos, los materiales explosivos, las sustancias venenosas, los aparatos electrocutantes, las armas de fuego, los arpones, la pesca a mano. Se establece también la normativa en relación a las condiciones deportivas y eventos sociales de la pesca. Se recoge también esos cauces de participación de la sociedad vinculada a la actividad de la pesca a través de los consejos de pesca, un consejo regional y un consejo, o en este caso nueve consejos territoriales en cada una de las provincias, como órganos de consulta, de asesoramiento, los encargados también de la vigilancia y la inspección del ejercicio de la pesca, nuestros agentes medioambientales, los celadores, los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, especialmente de la Guardia Civil. Se actualiza el régimen de infracciones y de sanciones, tipificándolas en leves, menos graves, graves y muy graves, con sanciones desde 100 a 60.000 euros y retirada de licencia hasta durante tres años. Y se establece también una posibilidad, y es una novedad, de el pronto pago, o de reducir la sanción pecuniaria hasta un 50% si se paga voluntariamente en el plazo de 15 días desde la firmeza de la resolución. Ahí, en el propio texto normativo, están desgranadas cuáles son las infracciones y las sanciones aparejadas, leves, menos graves, graves y muy graves. Como decía, poner en valor el valioso recurso piscícola del que Castilla y León posee y del que nos sentimos orgullosos, garantizar ese aprovechamiento sostenible, como siempre, el equilibrio, evitar esa sobreexplotación del recurso, contribuir al desarrollo rural incentivando ese valor social, ese valor económico y ese valor laboral también de la pesca, consolidar a Castilla y León como un destino de pesca y muy especialmente favorecer a un turismo ligado a la pesca. Y ejemplo de ello es esa novedad que les he señalado de la creación de los permisos de carácter turístico que esta ley habilita y permite. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Seguimos con otros expedientes rápidamente, cambiando de departamento, cambiando de consejería y pasando a la consejería de familia e igualdad de oportunidades. tres expedientes. El primero es un paquete de subvenciones por un importe cercano a los 5 millones de euros destinadas a Cáritas, Cruz Roja y otras 28 entidades sin ánimo de lucro para impulsar la inclusión social de las personas más desfavorecidas. Del paquete global de las subvenciones, Cáritas Regional y Cáritas Interparroquial de Veja recibirán algo más de 2.700.000 euros, Cruz Roja algo más de 1.400.000 euros y las otras 28 entidades sin ánimo de lucro algo más de 720.000 euros. El segundo expediente de esta misma consejería de familia e igualdad también es una subvención. En este caso, el importe supera el 1.097.000 euros. A la asociación va dirigido a la Asociación para la Protección del Menor a PROME destinada a financiar los gastos de funcionamiento de los 16 puntos de encuentro familiar que existen en nuestra comunidad autónoma y que, como saben, dependen de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Y el tercer expediente de esta misma consejería es una subvención, más que una subvención, una serie de subvenciones. El importe supera los 600.000 euros para el desarrollo de programas que fomenten la promoción de la autonomía personal y la prevención de la dependencia a través de actividades de envejecimiento activo y envejecimiento saludable de las personas mayores de nuestra comunidad. 500.000 euros a la Confederación Regional de Jubilados y Pensionistas y 100.000 euros para el programa interuniversitario de la experiencia. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, un expediente. Se trata de un gasto de una inversión de algo más de 268.000 euros para contratar la gestión del servicio público para 383 pruebas diagnósticas mediante tomografía por emisión de positrones el PET de cuerpo entero y craneal para los pacientes del área del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. En la Consejería de Educación un expediente. Se trata de un decreto. Hemos aprobado un decreto que regula los precios públicos de las enseñanzas de régimen especial para el curso 2013-2014. Y dentro de estas enseñanzas como saben son enseñanzas no obligatorias de régimen especial hay que distinguir entre las enseñanzas artísticas y las enseñanzas de idiomas. Y dentro de las artísticas dentro de estas primeras entre elementales y profesionales y superiores por otro. Además el texto contempla las exenciones y bonificaciones para el alumno. Las enseñanzas de idioma para el alumnado presencial por idioma matriculado y curso completo tendrá un coste de 110 euros. Un curso completo como saben son 9-10 meses. Para los precios para las pruebas de acceso a las enseñanzas artísticas elementales de música y profesionales de música y danza el precio se va a incrementar el precio era más alto ya antes y se va a incrementar el IPC anual más un punto es decir en torno al 4%. Estas enseñanzas cuestan al gobierno de Castilla y León a los ciudadanos de Castilla y León porque el dinero de la Junta es el dinero de los ciudadanos cuestan en torno a 40 millones de euros para que se hagan una idea. Es decir apenas se cubre con la matrícula el 20% no llega al 20% del coste total. Además es importante destacar dos cuestiones el decreto regula exenciones y bonificaciones no tendrán que pagar la matrícula a los alumnos de familias numerosas alumnos con discapacidad víctimas del terrorismo y además se introduce una novedad la posibilidad de pagar la matrícula en seis veces se fracciona se puede fraccionar el pago cambiando de consejería y pasando a la consejería de cultura y turismo dos expedientes el primero es una subvención algo más de 220.000 euros destinada a financiar actividades de promoción turística coordinación y colaboración con los 80 centros de iniciativas turísticas de Castilla y León y la Federación de Centros de Iniciativas Turísticas el FECICAL con el fin de apoyar las importantes iniciativas que estos centros desarrollan en el medio rural para mantener el sector turístico del medio rural y el segundo de la consejería de cultura y turismo hemos aprobado un gasto de 120.000 euros destinada a financiar actividades culturales exposiciones congresos y convenciones en el palacio de congresos de Castilla y León en la ciudad de Salamanca y ya para finalizar dos expedientes de la consejería de economía y empleo el primero es la aprobación de la transformación de la entidad caja de Burgos en fundación de carácter especial después lógicamente de la renuncia por parte de la entidad de su condición de entidad de crédito ¿saben ustedes? que la legislación estatal la legislación nacional permite que el procedimiento que regula la reconversión de las cajas de convertirse en fundaciones ¿no? y luego el segundo de la consejería de economía y empleo es una modificación de un decreto es un decreto pero que modifica un decreto que regula las autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica de alta tensión el objetivo que persigue el decreto es agilizar y simplificar el procedimiento administrativo esta modificación reducirá de seis meses a un mes el procedimiento y afectaría aquellas instalaciones que no necesitan ni evaluación de impacto ambiental ni declaración de utilidad pública saben ustedes que la red de alta tensión hay de dos tipos el transporte que es así que requieren declaración de impacto ambiental y las que van más directas al consumidor esas no requieren y requerían antes entonces se quita ese requisito con lo cual reducimos el tiempo a la hora de tramitar que antes era en torno a seis meses y pasará a ser un mes